Hay hombre fieles o no, levante la mano, ahí está, ahí está, claro Y ahora, vamos con más, esto es Amor Serrano para Chinglayo ¡Vamos! Y esta es la sabrosura, señoras y señores Desde la tierra carismática, acogedora y hospitalaria Desde Cajamarca, la Florida Con toda la inteligencia, la sabiduría Salvador Cueva y Sur Amor Serrano Disco Centro Miguelito En la voz y tárprate con ustedes Ella es La Chinita Desde Amazonas, Perú Nuestro tiempo se terminó, ya no hay nada entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté revivir a nuestro amor Fue imposible, mejor separarlos Tú por tu camino, yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que sea feliz, que sea muy feliz Amor, ya que tenemos caminos distintos Amor, que seas muy feliz Es amor serrano para ti Seguimos avanzando con más fuerza, señores Y esas chelas Y esas chelas ¡Eso! ¡Levanta tu chelas! ¡Eso! ¡Los cheleros arriba! ¡Eso! ¡Y arriba, y arriba! ¡Eso sí! Para Lorenzo Guerrero, con mucho cariño Nuestro tiempo se terminó Nuestro tiempo se terminó Ya no hay nada entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté revivir a nuestro amor Fue imposible, mejor separarnos Tú por tu camino, yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz Nuestros amigos de Motorespuestos J. Fernández Tú por tu camino, yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz Mi amor, ángelo que seas muy feliz Es amor serrano para ti Y esa muestita de las mujeres Una muestita Y esa voz de Chicrayo, la posada de las colonias, señores Con todo el romanticismo, la sensualidad Que siempre nos caracteriza ¡Oye! ¿Dónde está la gente que no se cansa? ¡Levanten las manos! ¿Dónde están los más alegres? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba!